R22 He hecho recuerdo a mi infancia con aquella educación Para entregar nuestras vidas a nuestra patria y a Dios Escuchábamos el himno y a cantar el cara al sol Y después la catequesis de primera comunión Recibí el cuerpo de Cristo, que menuda decepción Así rompí con la iglesia y dejé a Dios en un cajón Rezaba obligao, arrodillao sin saber de que iba todo ese tinglao Y mientras tanto el caudillo agonizaba y el 20 en el llegaba Y pasado poco tiempo se moría el dictador El monarca y los partidos empieza la transición Su transacción de poderes con el sermento eficaz Monarquía parlamentaria El pro de la libertad Falsa democracia en la que perduran Los principios básicos de la dictadura Falsa democracia en la que perduran Los instintos básicos de la dictadura Elecciones generales, el sufragio universal Y fue centro de Suárez el primero en gobernar Resumió de que podía y por eso prometió Las palabras prometidas que luego nunca cumplió Con el surto de Tejero, todo el mar se complicó Voto útil por consiguiente y el socialismo llegó Doce años esperando que hubiera un cambio social Tuvimos la ley corcuera y nos tardará en la OTAN Falsa democracia en la que perduran Los principios básicos de la dictadura Falsa democracia en la que perduran Los instintos básicos de la dictadura Luego tomaría el relevo el partido popular Que llevaría la patria al estado del bienestar Y ayudó a salvar el mundo Yendo a la guerra de Irak Y soldados engañados fueron obligados Cuando hacían el servicio militar Aquellos se vino abajo Volvieron los del capullo Y empezó la recesión Y la crisis en el mundo Rescatando a los bancos Del dinero del estado Entro en acción esta vez El increíble Mariano Ayudas y subvenciones Para levantar el país Aeropuertos en Levante Y relaxin en Madrid Falsa democracia en la que perduran Los principios básicos de la dictadura Falsa democracia en la que perduran Los instintos básicos de la dictadura Españoles Puedo prometer y prometo Que Franco Han vuelto Llego 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 Desde la transición Hasta la exhumación Que aun sigue en vivo El espíritu del dictador Ondeaban al pollo los herederos, banderas con olor a rancio en el mausoleo Ilema antifascista, contra el carasol ladrillado caravista Historia histérica, histeria histórica, líderes payasos en una moncloa cómica La fleja de Zapatero, que si el pico debe aznar La coleta de Pablo Iglesias, con la barba de Abascal Pedillos a la mar, y aquí no pasa nada, cuanto más engañan o los votan más Demostrado está en la gente, que cualquier deficiente puede ser un presidente Mierda, fascistas, putos, fascistas, cerdos, fascistas, fuera, fascistas Falsa democracia, en la que perduran los principios básicos de la dictadura Falsa democracia, en la que perduran los principios básicos de la dictadura Falsa democracia, en la que perduran los principios básicos de la dictadura Falsa democracia, en la que perduran los principios básicos de la dictadura Falsa democracia